Empecé en el clavado en el 2012, tenía ocho años, estuve seis años como clavadista. Llegué a la comisionada en el 2019-2020 haciendo captaciones para un equipo juvenil de natación artística para el Panamericano juvenil. Entonces hace las captaciones, flexibilidad, punteo, entonces paso a las pruebas y me llevan para el otro año, me llevan hacia el equipo nacional. El evento que había era el Panamericano juvenil, teníamos que clasificar, se hizo virtual en las piscinas del Baraguá. En aquel momento hacía dueto con Jennifer, en el Panamericano lo hice con Arpajón. Cogimos cuarto lugar. Bastante bien, era mi primera competencia en ese sentido de la natación artística. Nunca había competido fuera del país. Fue bastante impresionante. Mis padres me ayudaron en todo momento. Mi mamá fue la que en el primer momento me dio el sí hacia el nuevo deporte, la nueva disciplina. Mi padre no vive conmigo, entonces se dio por enterado cuando yo le puse la opción de ir hacia el nuevo comienzo del deporte, de la natación artística. Mi primer mundial fue en el 2021, fue el mundial de Budapé. Ahí empieza mi actuación con Zoila, en ese mundial quedamos finalistas y en ese momento empieza la actuación de nosotros hasta el sol de hoy. En el 2023 estuve mundial de Fukuoka, donde inicia mi participación como solista. Ahí yo tuve el noveno en el solo y doce en el dúo libre. En el 2024, Qatar, obtuvimos buenos lugares. En todos los eventos pasamos a las finales, fuimos entre los doce primeros. En el evento solo libre, obtuve el octavo lugar dentro de los doce mejores del mundo y en los dúo terminamos entre los doce primeros. Nos estaremos preparando para el próximo Panamericano Junior y el año que viene tenemos el mundial. Yo escogería una de mis veces el nado sincronizado o la natación artística, ya que me dio la oportunidad de evolucionar como persona, como deportista. Me ha dado grandes niveles de desarrollo, tanto personal como deportivo.